Marcelo García, Rominas Galiay, bueno, un trabajo que en este caso se da en la zona de paso del Rey, Marcelo, social y de ayuda para la escolarización. Buen día. ¿Cómo estás, Lisandro? Buenos días. Sí, hoy llegamos a Barrio Arca, paso del Rey Sur. Nos acercamos a hacer una entrega de guardapolvos a los chicos, al barrio, a los vecinos. Los compañeros estuvieron trabajando estos días, haciendo relevamiento para poder acercarnos y poder compartir esto que es justicia social con aquellos que nosotros sentimos que tienen que estar incluidos dentro de un sistema. ¿Delantales blancos para ambos sexos, digamos? Para ambos sexos, trajimos todos los talles. Ahora, bueno, Romi te va a contar un poco más, pero, en fin, estamos acercándonos y charlando con los vecinos, aparte de los guardapolvos, y es una oportunidad para seguir vinculándonos y dialogando sobre ese moreno mejor que queremos. Recorriendo distintos barrios, ¿cuáles, Marcelo? Mirá, barrio... Hoy estamos acá en Arca y Alcorta, sería Estamón, en el medio, lo que sería el sur. Vamos a San Brisi también, en el día de hoy, y Zapiola. O sea, comprende tres, cuatro barrios. Sí, 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 vamos a estar haciendo entrega. ¿Qué cantidad total de guardapolvos? Aproximadamente 100 guardapolvos vamos a estar entregando hoy. Romina, contanos de este trabajo previo que hicieron, casa por casa, o sea, los que hoy entregan tienen nombre y apellido. Claro, cada guardapolvo tiene su nombre y apellido, también para no fallar a la gente, ¿no? Y estuvimos haciendo relevamiento toda esta semana con los compañeros, parte de la Juventud, la Concentración Forja. Estuvimos en el colegio, la 9 y la 16. Ahora sí. Sí. Y nada, básicamente eso, se acercaron las madres, nosotros también hicimos relevamiento, los guardapolvos son todos por talles, del 6 al 12, para ser lo más transparente posible. Y nada, básicamente... ¿Cómo lo recepciona la gente? Bastante bien lo recepciona la gente, pero se acerca, digamos, también con un objetivo que es el subsanar, quizás, lo que a fin de mes quizás nos llegan con el mes del guardapolvo para comprar a los chicos, así que es una ayuda más también, ¿no?, para este sistema educativo. ¿Marcelo, es la primera vez que hacen esto? El año pasado ya entregamos, ya entregamos guardapolvos en conjunto, y le quiero agradecer a la gente de Flores Solidario, a los compañeros de otro espacio político, la JPK, pero fueron colaborando, y al partido nuestro para que podamos llegar. Desde todos los sectores, nosotros siempre gestionamos para poder acercarnos al vecino. Romina, como siempre, el motor es la juventud, ustedes hicieron. Sí, obviamente, nosotros somos parte de esta juventud, que es Partido de la Concertación Forja, nuestro referente, Marcelo García, acá presente. Básicamente, queremos mostrar que somos una alternativa para este año electoral 2015, así que mostramos fuerza y mostramos nuestro compromiso por medio de las actividades. Así que, si quieren, también pueden conocernos por nuestra página de Facebook, que es la fanpage Fuerza Uniendo Barrios, o también nuestro referente, Marcelo García. Bueno, y la gratificación de ayudar, Marcelo. Sí, la verdad que... No tiene comparación. No, a ver, yo entiendo que a partir de hace algunos años, con este proyecto político, empieza a existir un nuevo CREAR, ¿no?, en la política argentina, que viene a interpelar al sistema cultural, político, social, económico. Y a partir de hace algunos años, digo, estos son símbolos de solidaridad, símbolos de inclusión, donde, sinceramente, aportamos esto y, como decís vos, digo, no tiene nombre, no tiene precio ver la cara de la gente cuando uno le soluciona algún problemita en particular.